La Dirección de Educación La Dirección de Educación La Dirección de Educación En el sentido de que aquellos jóvenes que no van a tomar, que va a ser el conductor designado En el lugar donde se encuentre, se le obsequiarán bebidas que no contengan alcohol En el discurso que usted tuvo a bien dirigir a los jóvenes, vertió un importante concepto Es más allá del remedio, el valor es una responsabilidad El alcalde hizo eco de sus palabras, señor Sí, así es, la verdad que tenemos que tener muy presente que en toda actividad de la vida Si actuamos con valores, sentido común, pues la consecuencia de nuestro trabajo y de nuestro hacer Será siempre algo positivo Y hace un momento, pues lo dije, que el divertirse con responsabilidad, el valor de la responsabilidad Y el alcalde hizo eco de estas palabras Gracias, profesor Rolando Rías Neri Disculpe, una muy buena participación de la Dirección de Educación Y ojalá esta campaña sea un éxito total Como dijo el alcalde, por el bien de Tampico Gracias, señor Gracias, servíles